Encuentran a 70 niños desaparecidos de entre 10 y 17 años tras una enorme operación policial de tres semanas que se llevó a cabo en Texas, Estados Unidos, y a la que las autoridades llamaron Operación Almas Perdidas. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional informó recientemente que desde fines de abril hasta mediados de mayo se llevó a cabo la Operación Almas Perdidas, un trabajo conjunto en el que participaron el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, los departamentos de policías locales, estatales, los distritos escolares y el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Las autoridades concentraron sus esfuerzos en los condados de El Paso, Midland, Héctor y Tom Green del estado de Texas y tras semanas de investigación y seguimiento finalmente pudieron rescatar a 70 niños que fueron reportados como desaparecidos y cuyas edades varían entre los 10 y 17 años. La mayoría de los menores de edad fueron recuperados al oeste de Texas, pero algunos otros fueron encontrados en la región metropolitana de Dallas-Fort Worth, en el estado de Colorado e incluso más allá de las fronteras estadounidenses en Ciudad Juárez, México.